Desmadrele Podrido de mas Llamo de lecorta Esas Desmadrele 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 Desmadre el primero que hice a tejer el canal trabajas ahora encima le puse el otro los famosos no voy a decir nada por un trabajo profesional a ver cuantas vistas nos genera la humedad se los chingos vali si vali puro michoacán vali así debería de trabajar ese pinche jose torres no haciendo videos tontos con eso no vamos a ser famosos sobre todo el que habla de jose torres está haciendo girar neta está mirando los videos está medio loquillo está medio loco bien loco le han hecho memes va a hacer lo que puede el vato si pues de perdida no le da vergüenza no anda robando de perdida de presentarse entre millones de gente estate loco 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 ahora loco 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 los Gracias. Gracias. Gracias.